Cometí un error El haberla dejado llegar Donde nadie había llegado yo Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Del mirarle que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Que no soy yo Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca Del mirarle que esté cerca y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Y que no soy yo ¡Gurísimo! Aceléralo, acelera, acelera ¡Gurísimo! Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se dañó de quien no tenía dueño de mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se dañó de quien no tenía dueño En mi corazón Estoy preso de sus ojos, de su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Del mirar de que esté cerca Y de poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Y que no soy yo ¡Bien, bambón! ¡Durísimo! ¡Franquepela! ¡Aceléralo, acelera! ¡Acelera! El que me tiene preso, mami